Dicen que el hombre que siente mucho expresa poco Por eso hoy me trago mi orgullo Y te pido que regreses Regresa mi amor, te sigo queriendo No quiero perderte, sin ti yo me muero Tú eres mi luz, la dueña de mi canción Tú eres quien manda en mi corazón Perdóname, si algún día te fallé No fue mi intención, por favor mírame Yo sé que no es fácil curar las heridas Pero baby regresa, quiero darte mi vida Es que sin ti yo no puedo estar Me falta el aire para respirar Si no regresas no sé qué hacer Sin tu amor puedo enloquecer Tú eres mi estrella en la oscuridad Me siento solo si tú no estás Baby come back, come back, come back Ay, 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 no sé qué hacer sin ti me muero Solo piensa que te quiero Y que tú eres mi lucero, amor Ay, 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 no sé qué hacer vuelve y regresa Que tú eres mi princesa La que manda en mi corazón El amor, yo lo conocí a tu lado Y desde que te puse me quedé frustrado Ahora en el momento yo vivo el pasado Recordando aquel momento cuando no enamoramos Para mí no es fácil esta situación Pero si quieres de rodillas te pido perdón Quiero que sientas lo que siente mi corazón Para ver si algún día cambias tu opinión, amor Sin ti yo no pude estar Me falla el aire para respirar Si no regresas no sé qué hacer Sin tu amor puedo enloquecer Tú eres mi estrella en la oscuridad Me siento solo si tú no estás Baby come back, come back, come back Ay, 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 no sé qué hacer sin ti me muero Solo piensa que te quiero Y que tú eres mi lucero, amor Ay, 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 no sé qué hacer vuelve y regresa Que tú eres mi princesa La que manda en mi corazón Esta canción es para ti Y para todas las princesas de Latinoamérica y el mundo entero No hay nadie como tú Tú eres la que quiero yo Entre tantas mujeres Tú robaste mi corazón No hay nadie como tú Tú eres la que quiero yo Entre tantas mujeres Tú robaste mi corazón Es eso mi amor Te sigo queriendo No quiero perderte Sin ti yo me muero Tú eres mi luz La dueña de mi canción Tú eres que manda en mi corazón Perdóname Si algún día te fallé No fue mi intención Por favor mírame Yo sé que no es fácil Cura las heridas Cura las heridas Pero baby regresa Quiero darte mi vida Ay, 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 no sé qué hacer sin ti Me muero Solo piensa que te quiero Y que tú eres mi lucero, amor Ay, 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 no sé qué hacer vuelve y regresa Que tú eres mi princesa Que tú eres mi princesa La que manda en mi corazón No hay nadie como tú Charlie Enrique Tú eres la que quiero yo Serapica es revolucionario Más que una canción Esto es un poema de amor Regresa Muah Más que una canción Una canción Señor Gloria Amén No hay